El Día Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Elena Oando Huertas. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? En la Universidad Distrital. ¿Sí? ¿Qué acta estamos realizando? Graduación en... Ah, de acuerdo. Y cuéntame un poco sobre ese proceso de formación, ¿cómo te inscribiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo me inscribí? A través de la personería local, porque yo pertenezco al Comité de Derechos Humanos de la localidad de Puente Arante. Entonces, siempre me ha gustado capacitarme y en todo lo que ha dado, no solo personalidad, sino también contra la oriente. De acuerdo. ¿Y qué expectativas traías y qué te llevas de ese proceso de formación? Este proceso de formación me lleva a nivel de la lucha comunal, ya que uno ve muchas... corrupción, digamos, pues uno no le consta si roban o no roban, ¿no? Sino uno lo que lo desmoraliza es que en muchas juntas no entregan cuentas, no trabajan realmente por la comunidad, y eso es lo que me ha impulsado a hacer estas capacitaciones, para que trabajemos por la comunidad. De acuerdo. ¿De qué territorio, de qué sector de Bogotá eres? En la localidad de Puente Arante. ¿Y qué barrio? Ciudad Muertes, tercer sector. ¿Pertienes a algún organismo de acción comunal? No, digamos, soy afiliada a la Junta de mi barrio, y a nivel local estoy en la Comisión de Movilidad, Comité de Derechos Humanos y Control Social de la Contraloría, dos locales. De acuerdo. ¿Y cómo es ese acompañamiento por parte de la institucionalidad hacia ustedes, las lideresas que generan diferentes procesos, en ese caso de control social en su territorio? Sí, no, a mí sí me ha ido bien, gracias a Dios, y a nivel tanto de personería, controloría, movilidad, todo eso pues a raíz también que uno como comunidad se mueve, pide y exige, sí, porque es que también las entidades están para colaborarnos a nosotros y no a nosotros a ellos. De acuerdo. ¿La importancia de generar esos procesos de formación hacia el ciudadano del común para que conozca y entienda esa gestión pública en nuestros territorios? Señor, no le doy. ¿Cuál es la importancia para ese ciudadano del común para que conozca esa gestión pública en nuestros territorios, de este tipo de formación? Que nos sigamos formando para trabajar por la comunidad. De acuerdo. ¿Qué mensaje le darías a nuestros afiliados comunales en el país? Somos ocho millones. Por supuesto, de fin de año, iniciamos el año 2023 con más expectativas para seguir ejerciendo ese control social en nuestros territorios. A nivel general de no solo Bogotá, sino Colombia, a todos los comunales, pues que regresemos a la palabra comunal, porque esa palabra ya se perdió hace mucho tiempo y ya no salvió comunal, sino más como individual. Entonces, nosotros como comunales, que fueron nuestros padres, nuestros abuelos y ahora nosotros que fuimos los que hemos organizado propiamente la ciudad, entonces a eso debemos de tener sentido de pertenencia y coger la bandera comunal y echar para adelante. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártanos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.